hey qué tal personas de youtube otra vez yo daniel pg y la pregunta del día es y la actualización si me llegaron unos comentarios en mi vídeo bueno mi vídeo más reciente me llegaron unos comentarios de personas preguntándome de la actualización y pues la verdad no sé he ido a twitter bueno a facebook también fui a su página fui a ver si habían publicado las notas de parche y no han publicado las notas de parche aún ahora mismo son las 6 con 3 de la tarde bueno a la hora de mi país que es guatemala en méxico serán como las 7 7 de la noche y no ha habido actualización por el momento la verdad no no sé no sé qué esté pasando la verdad yo no sé nada prácticamente nada igual que todo el mundo y igual estoy hypeado porque estaba esperando la actualización pero todavía no viene la actualización iba a decir algo malo no viene la actualización y pues como todos ustedes esperaba la actualización no está ya te ya estaba preparadísimo para para gastarme toda mi todeonita como loco pero parece que valió madre aunque todavía no hay que entristecerse ellos dijeron que iba a hacerlo cuando terminaron las brechas todavía hay oportunidad no se preocupen obviamente lo van a actualizar pero se están tardando un poco si lo va a actualizar también también vean hoy en la noche tal vez puede que hoy en la noche publiquen la actualización un poco tarde no se sabe nunca se sabe igual mañana si no tal vez mañana sería bastante seguro que vayan a publicar la actualización no creo que la tal vez la retrasen dos días pero más lo dudo mucho así que estén tranquilos guapetones y guapetonas que dudo que no salga la actualización veré qué tal cuando salga la actualización pues el vídeo de abriendo reliquias como loco como un desquiciado bueno adiós guapos la pequeña actualización sabiendo si va a pasar algo no esperemos si es lo más obvio creo que si va a haber actualización así que hasta la próxima guapos y guapas cuídense mucho y recuerden puntuar el vídeo comentar y compartir con las personas que juegan en schoolgrass hasta la próxima bye bye guapetones que estén bien y sean felices hasta la próxima